Música Me siento muy emocionada porque la primera vez que yo voy a participar es un carnaval de Barranquilla Me voy a sentir muy contenta porque voy a compartir mucho con mi amigo, hermano Vimos Estuve con mis compañeros, aunque eso fue un poco cansado, pero la pasé bien Es maravilloso, o sea, espectacular Tres días pensando que llegara el día de hoy y ha sido lo mejor porque apoyar a mis hijas, que es lo que a ellas les gusta Y si ellas son felices, sus padres, o sea, nosotros somos felices El día me pareció chévere, me divertí mucho, tuve muchas fotos con los compañeros Y bien, me encantó todo Música Maravilloso porque cuando la presentación que decía Bienvenidos y bienvenidas a nuestros venezolanos, todo el mundo gritaba y ahí nosotros nos sentimos como si nos quisieran Como si fuéramos de este país Música 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 Música